A mí como presidente me dan como caja todo el santo día, y ustedes lo pueden ver, y me atacan, y me atacan, y me atacan. Y uno dice de que este gobierno ha logrado más crecimiento, más creación de empleo, ha mejorado más los salarios, ha reducido la pobreza en relación al gobierno anterior, y salen de inmediato, ¿cierto?, los acólitos, a decir, está insultando a la expresidenta. No, estoy dando mi opinión, y yo tengo derecho, igual que todo el resto de mis compatriotas, a dar mi opinión, siempre y cuando se haga en forma respetuosa con la gente, con las personas, y también respetuosa con la verdad. Presidente, gracias.